Yo creo que a través del tiempo se ha venido realizando gestiones importantes para conseguir obras de gran envergadura como esta, ¿no? A través de la dirigencia barrial que me ha permitido tener satisfacciones inmensas, a través de la política, a través de la gestión que se hace con los líderes barriales de cada uno de los sectores populares de esta parroquia, la más grande del Cantón Puerto Viejo, se logra un objetivo claro que era recuperar esta área verde, recreativa, donde el Parque Niño se había convertido en un problema social. Ahora, con la administración del licenciado Javier Pincay como su alcalde, hemos conseguido que se inaugure el día de hoy esta importante obra. Creo que la Ciudad de la California, la parroquia Andrés Rivera y el Cantón Puerto Viejo quedan eternamente agradecidos por esta importante obra en este sector, donde yo radico por más de 48 años y creo que la funcionalidad del mismo la vamos a tener pendiente y vamos a poner el cuidado necesario para que este no incurra en desordes que había en el parque anteriormente. Y Andrés, yo creo que ustedes saben que nosotros nos hemos manejado siempre con rectitud en el ámbito dirigencial. Nosotros queremos que la gente cambie la actitud con las cosas que cuestan a las instituciones públicas, lo que le cuesta a la ciudadanía en común, que es la que paga los predios urbanos, los impuestos prediales, para poder conseguir obras importantes como esta. Cuando hay la buena intención de la persona que está al frente, en este caso el señor alcalde, el licenciado Javier Pincay, para poder cumplir sueños de la niñez de este, mi barrio, la ciudad de California y de este parque importante que está en la parroquia que yo dirijo como su presidente, creo que nosotros vamos a estar eternamente agradecidos al recibir esta importante obra. Yo creo que el liderazgo nos permite eso, de que nosotros nos sentamos a satisfacción de lo que se hace en los territorios, de lo que apoyan los líderes, siempre enmarcado en la unidad dirigencial y así mismo apoyando a la autoridad que está al frente de la ciudad, que en este caso el licenciado Javier Pincay, que es el alcalde de Puerto Viejo, y estamos nosotros en el gremio dirigencial presto para realizar cualquier actividad de apoyo para que esta alcaldía tenga el éxito que se ha trazado el alcalde actual de Puerto Viejo, el licenciado Javier Pincay.